Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad, si el llanto inunda el corazón que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo fío en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí.